El medio de una expectativa impresionante con el estadio reflejado Ahora mira otra vez la pereza y comenzó el partido Y toca para el aire que la traje de él El pequeño Samsung tocando para el rey Se sale el tatarán Bien, que grande tata Manda la puerta a fuera frente a su área Sáquenlo gastado para Inglaterra Queda tolerido el número 16, Ray Sigue ese mundial con el cargamento por la toma fuera del área El número 14, Panic Así pégale toda la tarde, que me importa Sexto de mesa para Argentina Así que Salta la pereta en dirección, Yuzzi, Yuzzi para Marabena Marabena escapa por la derecha, la va a poner para Borruchaga Siempre Marabena Dos entre dos, entre tres Pau, es el número 14, Teney La roceta amarilla pasa Borruchaga y Marabena frente a la pereta Sebranza Diego, tiró, reta en la barrera Y escorre, no El arquero la tira en Córneco Retraba por la toma Diego Se viene Marabena, atención, bandado en primer sal Bandado, 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 bandado Otro, Borruchari No pudo cabecear en el forcejeo con Puchar Allá apareció el segundo Tentérico central Correca rebote al área Aprende a Murphy Sale Mary Puntivo Se cayó, se rebaló La pereta le rebotó la pierna Al arco libre La tira de Borruchaga y se coloca al centro Enrique va mirando para el área Le pega al arco Rebota la pereta en Samson Y se viene por la cancha frente al área de Inglaterra Argentina Es más Pero no para Diego La tiene Marabena Marabena tocando muy bien para Chusty Chusty para Marabena Maga se la cerró Siempre Marabena Va por el camino Le tocaron El arco Dice que no Y saca la pereta El surdo hábil Número 4 Inglés Falta de Ricardo Yusty Y la acción La pereta sacada de izquierda Marabena Le marcan La derriba del cruce Está marcando el tiro libre Para Argentina Y para atrás Se rebaló con Chusty ¿Qué pasa con esos zapatos? Ahí la tira De un rey dentro del área Media vuelta Tira Y un rey La tocan para atrás Se le pampira De cabeza Darien Mary Mary Puntivo Queda de seco la pelota Pero ¿Qué pasa con esos zapatos? Segundo peligroso Reba de su rival Muy bien sacándola Para Enrique Enrique hostigado Pero se la lleva Por una estupenda Se viene contra el área Enrique La juega para Valdano Valdano La domina con el pecho Está Diego Está Marabena en el área Valdano se la quiere cerrar La domina Lo tiene atrás Enrique Siempre Valdano Está Valdano Se vuelca Se ve la punta izquierda La está marcando El número 3 ancho Valdano que protege La pelota Retro se viene Siempre Valdano Valdano destaco Para Diego La tiene Marabena Lo marcan 3 ingreses Siempre destaco Se ve la picochilla Por la izquierda La tiene Marabena 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 Se va Con 3 por el camino Choca Chao Pao Paola 2 metros Del área Sensacional Va y riego Armando Marabena Ahí va Atilo Ay la pelota Que pasa Felizas Afuera Sobre el palo Quiero Qué lástima Valdano Chiusi Quiero apicar el primer palo A Marabena Lo pone Solo al tringle corner Lo retiro fastidiado El línea Lo está diciendo Marabena Que no Que de ninguna manera Marabena Marabena Viene Le dice Bueno póngalo A ver donde Para que el corner Te da Yo con este palo No puedo El línea Lo viene Como diciendo Pero soy el mejor Del mundo No me complique La vida Cómo se me iba a dejar Tirar el corner Sin el banderín Marabena Le pone Otra vez Ahí en la cucarita Y le va a pegar De derecho Marabena No Eso no sabe En una plaza Está con la salta Otra vez El banderín Se toma todo El trabajo Marabena El estadio Sonríe Marabena Dice ¿Qué querés que haya? Marabena ¿A dónde parece que te veis Con el tele? No Ahí le vamos a gritarle Y en el centro De Marabena Claro Marabena 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 Que hace la panza Qué inteligente Viene hasta el círculo central Pica el dama Por el medio Marabena Con la pereta Escapando al frente Le me gusta Borruchaga Me gusta Borruchaga Siempre Marabena Pegando Diego Retira Marabena Todo puede ser Tiler Mira como Borruchaga Siempre Marabena 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 Cambiando Pero a ver Se la tira Por el Cuchifo Cuchifo Que va a levantar Otra vez El remate Al arco Cuando le dieron A Marabena Se quedó Tomando la cara A tres metros Del área Diego Armando Marabena Lo golpearon En la cara Vienen los ingleses El árbitro Que va a llamar A los colaboradores Argentinos Marabena Corría A buscarlo Para Marabena A ver si ese es Ahí va Marabena Deja entre por el camino Siempre Diego Está en la media luna Del área Marabena Quiere ver Para Batista Ok Si está el carnicero Escuchero arriba Para buscar el carizazo La viga Samson Para Hotley Hay up Tiro libre Para Argentina Sus vacaciones De invierno Están en Onda Onda Argentina Florida Y Lavalle Y sucursales 45 Camina Tirando el cronómetro Se tiene que hacer El tiro libre Para el equipo argentino Cuando Pita el árbitro Terminó El primer tiempo Pita el árbitro Argentina Se des El segundo tiempo Valdana Para Marabena Que se prosigna Y toca Sobre el izquierdo Y dirigió El vasco La artiquilla Se lo saca Batista Batista Para Marabena Marabena Hay que ataque Con Valdana Siempre Marabena Hace el enganche Puede cambiar Para Borruchaga Será Marabena Para Borrune La pelota va Para Marabena Marabena Puede tocar Para Enrique Siempre Marabena Es un drible Será Entre tres Siempre Diego Genial 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 Tocó para Valdano Entra Marabena Tocó para Valdana Tocó para Valdana Y el gol Tocó para Valdana Tocó para Valdana El gol El gol Lo que quiere que le diga Con la cabeza Con la cabeza Con la cabeza No hay ninguna duda Carca Firme con Chufo Saca la puerta Con Chufo Con Chufo Para Enrique Enrique Enganche Lo va a tocar Para Diego Ahí la tigre Marabena Lo marcan dos Dispisa Lo perro está Marabena Arranca por la brecha El Genial Autónomo Y elFT Lo que quiere Para Valdana Carca Marcella Marabena Genial 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 ¡Gと思ás! ¡G friends! ¡G times! Copco Copco ¡Pero no va a dar! 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 ¡Aventa tu cacho! ¡Victorio de Dani! ¡Direccional! 13 minutos y media la pelota del área de Argentina ¡Vamos! ¡Casi casi toca en el área chica! Ganaron de arriba la pelota, vino sobre el área chica y apareció el terreno Chajotle ¡Avalga colocar nuevo centro! ¡Pelota el área! ¡Tocodear Flea y Pumplido! ¡Pumplido que se quede con el rebate del número 20! ¡Quiere el 3 de media vuelta! ¡Denza piada adentro! ¡Va a venir el centro! ¡Atención Pumplido! Primero resbaló, le passó en el arranque, le preocupó muchísimo ¡Pumplido con valentía! ¡Neri pudo llevar al dana! ¡No pudo cabecear! ¡Corre Diego! ¡Ahí está Marabena! ¡Foul! ¡Foul contra Marabena! ¡Le pusieron la mano en la cabeza! ¡Y Diego se queda revolcando! yo creo que exagerando un poco la nota hay tiro libre por el equipo argentino viene Valdano a mostrarlo a Zonas y con miles de millones de espectadores aquí se adelanta Borruchaga con el tiro libre Shilton Tisterro Shilton que ataja acá tiene una verdadera tarjeta de compra y crédito también está el 4 en el número 11 viene Jotter y le pega al arco tiro, jugó el palo un tiro, que bárbaro a 0 Inglaterra se la quiere llevar por delante viene el centro, que peligro golpe de cabeza menos mal pero muy, pero muy mal hecho por el jugador inglés quedaba en posición adelantada se hace de nuevo el tiro libre viene el centro entró por atrás o Anson Pompidou Pompidou con el cabezazo de Bouchard el número 6 en la puerta los goles habrá que defender pero para eso están todos de acuerdo la arma se hiciera la puerta hasta el arroz en el fondo se cayó Pompidou gol de Leidencar se rebaló Pompidou pero cómo puede ser Leidencar entró a crucear el segundo palo a los 36 minutos y vendrá ahora el tiempo para sufrir se rebaló con Pompidou de nuevo y Leidencar Corabona la pongo abajo de la suela ahí la está haciendo de 4 por el chavino que maravilla se va Diego le tocó al medio para Tapia Tapia para Marabona Marabona para Tapia enganchó trabó le pido a la derecha le pido a la derecha pido a la lateral porción pido Marabona pido el dado vino para Marabona gran engancho entre tres viene Marabona hoy lo pide nombre no hay elogio que le quepa jugador del mundo ya no nadie lo puede jugar la pelota viene para Marabona ahí está Marabona girando entre tres pisa la pelota la muestra la saca la entrepieno para Ricardo Giusti Giusti contra Butcher la tocan detrás igual la jugó para Valdano se va Valdano se va Valdano viene Marabona se va Valdano va va para que Marabona convierta lo que le falta el gol de tiro libre 39 minutos 50 según va a pegar ahora la barrera se viene mucho más cerca Marabona acá 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 hace rachelástima creo que podía ser el tercer gol estamos sufriendo por la posibilidad del empate en gol hasta acabar me viene el centro en la boca del arco al Aideker el Aideker estuvo a punto derrotar el espacio no hay derecho como puede ser ahí el arco en el abajo de la camiseta Enriquito ahí está Eitor Enrique viene para atrás lo marca en 3 van 36 minutos del segundo tiempo se va a ser el 30 no se va a ser el tiro 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 se va a ser el tiro